Bueno, bueno chavales, que tal, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, supongo que estáis viendo el Fortnite un poco diferente Básicamente, hace nada, o sea, hace un minuto Ha pasado lo del evento de Fortnite No puedo verlo bien, porque, bueno, el Fortnite pues cuando hay mucha gente No va precisamente muy bien Y bueno, me ha echado del juego, básicamente Así que bueno, pero básicamente ha salido el rey hielo este Ha hecho ufff, así Y ha congelado todo el mapa Básicamente es un resumen rápido Y bueno, pues está todo el mapa helado Ahora hay como una especie de niebla que no me gusta nada O sea, es la primera partida que entra uno Pero antes pues se ha visto un poquillo así Y no sé, no sé qué ha pasado Pero bueno, vamos a echar un vistacillo He traído un poquillo tarde Vamos a mirar en comercio mismo A ver si, yo qué sé, encuentro algo, tío Pero ha sido un poco fracaso, la verdad O sea, estábamos ahí todos los guerreros Uy, a ver qué pasa ¡Pam! ¡Error! ¿En serio? ¿En serio? Estás diciendo que he estado aquí ¡Uy, va! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Son los zombies? ¡Uy! ¡Son los zombies! A ver, ¿qué hago? ¿Me dan cosas? Vale, son... ¿Qué dices que me dispara? Vale, me ha dado un arma ¿Se ha muerto el otro? ¿Por qué sí? Vale, a ver Vale, bien Porque hay loot aquí por el suelo No entiendo nada Pero bueno Bien, eso parece que es muy similar A lo de Halloween, ¿no? Que eran zombies y más En lugar de piedras pues son... Bloques de hielo En fin Y me pone que he matado tres zombies ¿Qué? He matado dos Y uno de ellos no sé ni cómo Pero bueno En fin De verdad que no me gusta nada Lo de la niebla, ¿eh? No Algo que, por ejemplo No me gustaba mucho Cuando jugaba al Palli al principio Que no sé si seguirá igual Y si estará el mapa con niebla a veces Pero cuando tocaba con niebla No me gustaba nada Y aquí me está pasando lo mismo Una diguel Ya sabéis que pienso las diguel, ¿no? ¡Muerti! O los diguel, chavales En fin A ver ¿Qué tenemos por aquí? Parece que la ciudad Está igual No hay ningún cambio Ni nada Así que... Whatever Por aquí nada A ver, ahí ¿Vendría bien un M4? Algo así Un revólver Si me sueltan tampoco Me quejo Y con eso ya Podemos pelear bien Aquí no parece que haya nadie Es que realmente no sé por dónde ha pasado el autobús Que he empezado un poquillo tarde a grabar Y he caído tarde Pero bueno ¡Ey! Vale, me llevo esto No me lo voy a tirar Voy a esperar un poquillo Un momentillo que se escucha ahí Todo el raro el disco Ahí ¡Piru! 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 Ahí, vale Vale Es como muy extraño, ¿no? Como con la niebla Lo que me pregunto Es... Funcionará En plan... O sea, si hay alguien ahí Yo lo veré ¿Qué es eso de ahí? Una construcción de alguien que se ha pegado O eso está ahí Es nuevo O sea... Hay juegos Por ejemplo, en Smite No sé si sigue ahora la niebla Creo que sí Pero bueno Eh... Pusieron niebla, ¿no? Básicamente Y... No era simplemente niebla En plan... No es que te dificulta la visión un poco Sino que... Evitaba que pudieras verlos, ¿no? Si alguien estaba allí En la niebla Y aunque... Pues tú puedes ver la casa, ¿no? Pero si hay alguien en el tejado Es como que no te cargaba ¿No? Por decirlo de alguna manera No sé si será así O si vas a poder verlo Yo creo que no será así Espero que no sea así Es que si no Va a ser como Encontrarte a gente... De la nada Aparece un fantasma De repente, ¿o qué? En fin A ver, ¿dónde está la zona? Para arriba Vamos a lutear ya Lo último que me queda Estoy cerca de la zona Así que no me preocupa mucho Así que vamos a pillar todo Y nos vamos Y de zonas nuevas No parece que haya nada Ya sabéis que bueno Cuando hacen esto Pues igual aparece una zona nueva Como la zona de las flores, ¿no? Cuando pasó el evento anterior Pero... No... Por lo menos a simple vista No tiene pinta Epa Me pillo esto Vamos pues ya Yo creo que estamos bien Sobre pistola Me la llevo Pues listo Vale, vámonos Voy a meter el cofre de aquí No Vale, a ver Todo esto por aquí Sigue igual Igual ha cambiado el bloque No lo sé No creo Las montañas de arriba igual Creo que simplemente Ha cambiado eso, ¿eh? O sea La niebla Y que la zona está nevada Simplemente Sigo yo No lo sé Ok Yepa, vale Voy a matar zombies Yo que si aquí no encuentro gente Estoy viendo a alguien Mierda Esto lo hemos matado Voy a tirarme un sorbete Ahí no Mierda Vale, parece que los zombies son igual de tontos que antes Cago en la leche Cago en la leche Tiarme esto Ay, Dios mío Ay, Dios mío Llevo esto o las minis ¿Cuántas minis hay? Cuatro Eh... Me llevo las... ¿Me han dejado en paz? No sé Parece que sí Me ha matado al de atrás sin querer, tío Antes también, parece Vale, estos tiran cosillas Parecen las bolas esas de nieve del Mario Bueno Pensa que estaba jugando el PV, ¿sabes? Como no encontraba a nadie ¡Hola, hola, hola! Aquí me ha pegado, aquí me ha pegado Arriba Es que tengo los zombies pegándome Y el tío este, pues... Molestando desde arriba Madre mía Malditos zombies O sea, a mí... Antes, cuando estaban los zombies, me gustaban O sea, me parecían... Interesantes Por el tema del escudo, ¿vale? Que por cierto no me he fijado si dan escudo Creo que no dan escudo, ¿verdad? Creo que no dan escudo ¿Qué mierda es esa? Lo que molaba de los zombies era el escudo Nada más Los zombies en chino ¡Molan! Madre mía, estoy muy perdido, ¿eh? De verdad Esto es muy raro Estaría bien Voy a meter un misilazo al tío este Pero no creo que baje hasta aquí Lo pienso estoy con muy, muy poco material Y ahí está ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Esto es un boicot o qué? Me he disparado ¡Mierda! ¿Dónde está? ¿El cohetan lento? Ahora estoy recargando No No me pego un buen tiro Y lo mato Vale Madre mía, los zombies, ¿eh? Me están rayando Yo os digo Es que antes me gustaban Me gustaban Porque sí, te pueden molestar y tal Pero te daban escudo Pero es que ahora no te dan nada Está, sí me ha dado, ¿no? Sí me ha dado, sí me ha dado A ver Tenía 50, sí, sí Me ha tenido que dar Porque estaba con las mini solo Bueno, voy a dejar el revólver esta partida ¿Tengo hoguera? Sí, tenemos hoguera Tenemos aquí un avión Con cuánta vida Bastante bien de vida Así que voy a poder Curarme bien Pegamos el avión Y vamos a zona Bueno Vale Matados 9 zombies Todos cuantos PV, tío Pero bueno, está bien Estamos viendo simplemente Un poco Cómo va la cosa Qué casualidad Los dos que me vienen Justo cuando estoy pegándome Con zombies, ¿sabes? Me meto a la zona Y casualidad Me encuentro más zombies Vale Y lo que no estoy seguro Es si mato zombies Con el avión ¿Me dan escudo también? Creo que al principio He matado zombies con el avión Pero no me he dado cuenta De eso 85 No me han dado nada Especial De escudo Voy a matar a un zombie De estos Sí me dan escudo Vale, vale, vale Me dan escudo Incluso si los mato Con el avión Vale Pues imaginaos que vais Con el avión ahí Pim pam Vais rompiendo Bueno, rompiendo Matando zombies Si es que hay alguno Ahora hay uno dorado Voy a pegarles un poquillo más Que quiero escudo A eso ya A eso ya pues Que le den por saco La verdad Es lo que hay Vale Pues nada A ver ¿Qué hacemos por aquí? Más zombies Vamos a conseguir escudo Poco a poco Mira un quad A ver si Se acercan los zombies Si le metemos No parece que quiera acercarse No parece que quiera acercarse Chavales Lleva dos tiritos Está sin escudo ya Vamos a bajar Un tirito Y muerto Vale, perfecto Ganchito Tendrá más que yo Si Vale Tengo un gancho nuevo Perfecto Ok El tío se está haciendo Lo mismo que yo parece ¿No? Espera ¿Qué ha hecho? Creo que ha cambiado de De avión Aunque no sé ¿Qué ha hecho? En fin El avión Cuesta verlo Vale Bien, bien, bien El escudo Me gusta Me gusta Estoy viendo un tío ahí Vamos a ir a por él Me gusta lo de Recuperar escudo De verdad Me parecía una cosa Muy, muy buena De los zombies antes El hecho de que haya Vuelto Me gusta Lo que sí voy a ir a hacer Es que fueran menos Molestos Sobre todo Para el final de la partida Donde la zona es más cerrada Y que te vengan unos zombies Y al otro no La muerte prácticamente Pero bueno Me gusta Me gusta que estén Y el tío que estaba allí Estaba talando o algo Y ha desaparecido Completamente Estará en algún árbol Digo yo ¿No? Ok ¿Qué edis? No lo veo ¿Qué ha hecho? Madre mía Aquí la niebla Es súper espesa No veo nada ¿Qué dices? Lol ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Te he visto Madre mía Madre mía Madre mía Tiene la escometa nueva Y nos puede meter El pepinazo Matarnos de un tiro Claro que en la leche Vete al Mario Pesado Es una de esas flores Vale Bien Bueno Pues ya estaría esto Eh La escopeta Vale Me está gustando Al principio estaba Un poco indeciso ¿Eh? Porque No sabía que encontrarme O sea Era la primera partida Que entro Y digo A ver que hay Niebla Todo hielo No se ve mucho Zombies Al principio pensaba Que no daban escudo Pero bueno Por suerte Si dan escudo Y Dispara Vale Están siguiéndole Voy a ir rápido Todo bien Vale Voy a haber tirado un misil En lugar de meterme ahí a saco Me la he jugado bastante Voy a matar un par de zombies Para ponerme bien Bueno ya full de escudo Pero veis lo que os digo O sea Con los zombies Puedes estar casi todo el rato Bien de escudo Y el para arriba Tenemos aquí Al señorito No No, no, no Uy, uy, uy Tenemos que pillar esto Tiene una deagle, ¿verdad? Ja, ja Lo sabía Como lo sabía ¿Qué dices? Toma, pepinazo Que le hemos pegado Al pavo este Este tío era bueno, ¿eh? Lo hacía bien Vale, perfecto Vamos a bajar de aquí Tengo un jump pad Voy a usarlo Porque no quiero que me tiren ¿Vale? No queremos arruinar la partida Justo ahora Que estamos ya por el final Hemos matado al bueno Y ahora nos queda Pues yo que sé Será un ratillo O qué decir No me recupero vida ¿O qué? Recupero solo escudo Antes era así O era también vida No me acuerdo Pero es un poco arriesgado Lo que estoy haciendo ¿Vale? Porque Ponerme aquí a matar Al final de la partida Haciendo todo el ruido Sin saber dónde está el otro Me voy a comer un Snipazo Que ya veréis Vale, me tiro esto Dejadme, por favor Yo solo quiero Recoger mis minis Gracias, majos Vale, vamos a zona Voy a tirarme esto Y alejarme Los malditos Eh, lo veo, lo veo Vale Es nuestra, chavales Es nuestra Le metemos misilazo No le he dado Qué bien Qué bueno soy No pasa nada Ahí estamos Qué buena Bueno, al final 7 kills Muy bien Hemos matado 31 zombies O sea Primera partida Después del evento Se congela todo el mapa Pam Win Perfecto Bueno Eh, creo que no os puedo sacar Todas las conclusiones De esta partida Vale Pero creo que ha estado Bastante guay Ha estado muy chula la partida Pero en cuanto a los cambios Me refiero O sea La niebla No me gusta Vale Algo que no me ha gustado La niebla El mapa de nieve Bueno Está bien O sea Me lo esperaba, ¿no? Cuando pusieron en la tele Que el viento Iba desde abajo Hacia arriba Pues Me imaginé Que podía pasar eso, ¿no? Que igual que la nieve Simplemente se expandiría El resto del mapa también Así que bueno A ver qué hace ahora El rey hielo este ¿Vale? Por ahora el cubo No ha aparecido Habrá que ver Qué hace Pero bueno No lo sé Decidme qué os ha parecido Chicos En En los comentarios Qué os ha parecido la partida Y ahí que os parecen Los cambios Sobre todo eso, ¿no? Lo de la niebla Lo de los zombies Sobre todo Que son igual Los cambios más Más grandes Los zombies A mí me gusta ¿Vale? Uy, ahí llegó el invierno El rey hielado Ha desatado su poder Por el mapa de Battle Royale Da el salto Enfrentados a la tempestad De hielo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Desafío es tormenta de hielo Bueno, eso ya está Vale ¿Y qué? ¿Qué hay? ¿Un modo nuevo? No Tormenta de hielo Pero Ah, vale Es todo Ah, pues no O sea, sea la niebla Simplemente, supongo Ya que sé En fin Ya iremos viendo Así que nada, chavales Eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Lo dicho Dejadme en los comentarios Lo que opináis de la partida Y lo que os parece En los cambios que han hecho Dejad un like al vídeo Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo Hasta luego, chavales Bye, bye Adiós Adiós